Este es un desafío Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa el tiempo y aún sigue dudando? No sé por qué fugas y me estás marchando Dame tu amor, obede de mi lado Ayer me quise, me querías Tú dices que con todas mentiras Decídeme, te estás lastimando Dame tu amor, obede de mi lado Dame tu amor, dame tu corazón Y no me digas que ya te marchas Tú sabes bien, mi corazón no entiende Por favor no me hagas sufrir más Dame tu amor, dame tu corazón Y no me digas que ya te marchas Tú sabes bien, mi corazón no entiende Y por favor no me hagas sufrir más Con mucho cariño, van a tus amores Nerina Ailén, Mayra, Loana y Dayana Un abrazo para Roberto, Claudia Chiquito, chiquito Cuéntame, qué pasa el tiempo y aún sigue dudando No sé por qué fugas y me estás marchando Dame tu amor, obede de mi lado Ayer me quise, me querías Tú dices que con todas mentiras Decídeme, te estás lastimando Dame tu amor, obede de mi lado Dame tu amor, dame tu corazón Y no me digas que ya te marchas Tú sabes bien, mi corazón no entiende Y por favor no me hagas sufrir más Dame tu amor, dame tu corazón Y no me digas que ya te marchas Tú sabes bien, mi corazón no entiende Y por favor no me hagas sufrir más Y creíste que nos llevamos, eh Pero volvimos por más El desafío Te fuiste un día sin pensar que te pude querer Triste y solo pensando en ti En mi cuarto lloré Te alejabas, grito desde todo mi querer Quieres sentir Ahora solo tú te vas con él Solo heridas Solo eso dejaste en mi vida Contar las mentiras Solo tú te peleas Y ahora quieres volver a mi lado A cerrar las heridas Solo heridas Solo eso dejaste en mi vida Contar las mentiras Solo tú te peleas De querer arruinarme Y ahora quieres volver a mi lado A cerrar las heridas Para toda la gente linda de Parená Con mucho cariño ¡El desafío! No te das cuenta Que con él no es lo mismo que ayer Arrepentida Tú sabes todo lo que te amé Luchas tarde A mi lado no puedes volver Porque ahora me he entregado a otra mujer Solo heridas Solo eso dejaste en mi vida Contar las mentiras Solo tú te peleas De querer arruinarme Y ahora quieres volver a mi lado A cerrar las heridas Solo heridas Solo eso dejaste en mi vida Contar las mentiras Solo tú te peleas De querer arruinarme Y ahora quieres volver a mi lado A cerrar las heridas ¡Suscríbete! 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 Y para todas las chicas enamoradas Tu desafío La niña llora, está muy enamorada Está sufriendo, ha venado un gran amor Me juraba, el amor tiene el alma Sin motivos y alabándolos La niña era feliz, creía en el amor Y en todo aquello que él le prometió Solaba con pasión y nunca imaginó La dejaba, me diste con dolor La niña tristeza, no deja de pensar En el amor que nunca olvidará No te pasará, siento en soledad La ilusión de que pronto volverás Y para el aguante che, de Martín, Lucas, Maxi y Mauro Es parte de tu desafío La niña era feliz, creía en el amor En todo aquello que él le prometió Solaba con pasión y nunca imaginó La dejaba, me diste con dolor La niña tristeza, no deja de pensar En el amor que nunca olvidará Noche pasarán, siento en soledad La ilusión de que pronto volverán Álvaro, gracias por hacernos cumplir un sueño La niña tristeza, no deja de pensar En todo aquello que él le prometió ¡Suscríbete al canal! 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 Ella se encuentra muy sola y está llorando por mí Ella me ha engañado y se ha burlado de mí Ella no sabe que yo, que yo la quería Ella no sabe que yo, que yo la amaba Ella nunca imaginó que yo podía Hacerla feliz, feliz para toda la vida Que yo de que tú eres solita A mí ya no me engañan más Que yo de que tú eres solita De mí ya no se burlarán Que yo de que tú eres solita A mí ya no me engañan más Que yo de que tú eres solita De mí ya no se burlarán Y déjale que yo eres solita, Adrián Ella se encuentra muy sola y está llorando por mí Ella me ha engañado y se ha burlado de mí Ella no sabe que yo, que yo la quería Ella no sabe que yo, que yo la amaba Ella nunca imaginó que yo podía Hacerla feliz, feliz para toda la vida Que yo dije que eres solida, a mí ya no me engañas más Que yo dije que eres solida, de mí ya no se burlarán Que yo dije que eres solida, a mí ya no me engañas más Que yo dije que eres solida, de mí ya no se burlarán Que yo dije que eres solida, de mí ya no me engañas más Que yo dije que eres solida, de mí ya no me engañas más Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que nacen del alma En mi alma nacen, solo palabras blancas Estas sin respuestas, llenas de respuestas Estas sin respuestas, llenas de esperanza En amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río En amor como el mío no se puede acabar Estando lejos de olvido No se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Los sueños que son amor Los sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante He volvido a reír, a amar y vivir todo por alguien Es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Necesito saber Si quieres ser mi amante Necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son dolor Oh 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 sufrir y llorar o morir por ese alguien, necesito saber si quieres ser mi amante, necesito saber si quieres ser mi amante, sueños que son amor, sueños que son olor, yo necesito saber si quieres ser mi amante, he volvido a reír, a amar y vivir y todo por alguien, necesito vivir y llorar o morir por ese alguien, necesito saber si quieres ser mi amante, yo necesito saber si quieres ser mi amante, sueños que son amor, sueños que son olor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Un saludo afectuoso para Pelu e Inés, para la 20, saludos para Lupe y Jessy. que me sé si quieres ser mi amante. Es lo que tiene en tu boca, cada momento me provoca, con palabras de amor Es lo que tiene en tus manos, que me acarician con tanta ternura Es lo que tiene en tus besos, que me llevan a la locura Dime si en verdad tu me quieres, porque estoy perdiendo la calma Dime si en verdad tu me amas, porque se impacienta mi alma Dime si en verdad tu me quieres, porque estoy perdiendo la calma Dime si en verdad tu me amas, porque se impacienta mi alma Darío Díaz y Roberto Yonas, que personajes Lo que tiene en tus ojos, que cuando los miro me siento perdido Es lo que tiene en tu boca, cada momento me provoca, con palabras de amor Es lo que tiene en tus manos, que me acarician con tanta ternura Es lo que tiene en tus besos, que me llevan a la locura Dime si en verdad tu me amas, porque se impacienta mi alma Dime si en verdad tu me quieres, porque estoy perdiendo la calma Dime si en verdad tu me amas, porque se impacienta mi alma Dime si en verdad tú me amas, porque se pacienta mi alma Dime si en verdad tú me quieres, porque estoy perdiendo la calma Dime si en verdad tú me amas, porque se pacienta mi alma Dime si en verdad tú me amas, porque se pacienta mi alma Y me harías así, amor, el desafío Un saludo enorme para Sandra y Bani en Paraná 20 Padre de amor, me estoy volviendo enfermo Desde el día que te fuiste, ya no tomo, ya no duermo Me dejaste una noche, yo pensé que volverías Y solo me he quedado por una tontería No te viste jugar con mi amor Si tú sabías que te quería Yo por ti daba todo mi alma entera También mi vida Me engañaste, maldita traicionera Y te atreviste a jugar conmigo Yo solo me he quedado Tú te alejaste y te marchaste Con mi mejor amigo Yoli, báilalo eh Para vos, Emiliano Maldonado Que lo miras desde el cielo Padre de amor, me estoy volviendo enfermo Desde el día que te fuiste, ya no tomo, ya no duermo Me dejaste una noche, yo pensé que volverías Y solo me he quedado por una tontería No te viste jugar con mi amor Si tú sabías que te quería Yo por ti daba todo mi alma entera También mi vida Me engañaste, maldita traicionera Y te atreviste a jugar conmigo Yo solo me he quedado Tú te alejaste y te marchaste Ven, por mi mejor amigo Y baila con tu desafío Tupututua Él te mintió Te dijo estar enamorado Pero solo se ha burlado de tu amor Él te falló Sin darte cuenta le creíste Y hoy te dejas sola y triste Piénsalo Te ilusionó Diciéndote que el dejaría a su familia Y el por ti daría su vida Y hoy no está, él se manejó Convéncete Amor Ya no lo sueñes No lo pienses No lo esperes Que nunca te va a querer Me toca de llorar por él No quiero que tú sufras más Los mojitos damos una oportunidad Gracias amor que no te voy a defraudar Me toca de llorar por él No quiero que tú sufras más Pero te pido dame una oportunidad Gracias amor que no te voy a defraudar Yo quiero hacerte feliz Él te mintió Te dijo estar enamorado Pero solo se ha burlado de tu amor Él te falló Sin darte cuenta le creíste Y hoy te dejas sola y triste Piénsalo Te ilusionó Diciéndote que el dejaría a su familia Y el por ti daría su vida Y hoy no está, él se manejó Convéncete Amor Ya no lo sueñes No lo pienses No lo esperes Que nunca te va a querer Ya no lo sueñes Ya no lo sueñes Por él No quiero que tú sufras más Solo te pido dame una oportunidad Gracias amor que no te voy a defraudar Yo quiero hacerte feliz Y para los vagos Chino, Emma y Juani Por todo el aguante Música 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 Gracias por ver el video.